Nuevas y más eficaces maneras de realizar el audiovisual, atemperado a los intereses de los públicos actuales, genera debates en el primer taller de creación audiovisual en Granma. Periodistas, realizadores, especialistas, técnicos, comunicadores, todos convergen en un espacio que, más allá de medir competencias profesionales, deviene en capacitación. Conferencias sobre consumo cultural, periodismo de proximidad local, buenas prácticas en las redes sociales y otros temas, afianzan el conocimiento durante el evento teórico del encuentro. Con el fin de exponer lo distintivo del producto audiovisual del territorio, se presentan más de medio centenar de obras. Un prestigioso jurado asume el reto de seleccionar los materiales que muestran el innovador uso de las herramientas y códigos televisivos válidos para replicar. El certamen, que por vez primera empodera el intercambio y la socialización de experiencias, dejará el buen sabor de construir una televisión comunitaria, multimedial e interesante para Cuba y para el mundo. Suzel Domínguez, en directo.